Hoy es un día muy especial aquí en La Cruz y en todos los municipios, en todo México. Hoy deberíamos estar de fiesta y se supone que en este lugar debería estar lleno de la sonrisa y energía de nuestros niños, y niñas, pero no lo está. Estamos todos en receso, todos lo hemos entendido el por qué, y ellos lo han comprendido, están resguardándose en su casa, porque así se los hemos pedido. Bueno, quédate en tu casa, y eso nos da mucho gusto, porque luego habrá tiempo para jugar, niños, luego habrá tiempo para sonreír, habrá tiempo para gritar, y sobre todo para poder celebrarlos como ustedes, niños, se merecen. Es una celebración que les tenemos pendiente, una celebración que habremos de recuperar, porque para Presidencia y el DIF Municipal de La Cruz, ustedes son lo más importante, ustedes son el motivo por el cual estamos trabajando aquí en La Cruz. Así que, desde aquí reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Fito Trillo. Pronto nos vemos, y pronto vamos a festejar. ¡Feliz Día del Niño! Un abrazo para todos los niños y niñas de La Cruz. Gracias.